En el Perú, lo que ha ocurrido es que el sistema universitario rápidamente ha pasado a esta modalidad de una educación remota de emergencia. Se iba a paralizar el ciclo. No estábamos preparados. Todo lo hacíamos en forma mecánica y manual. Dije, se paralizó. En Perú, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes desafíos? Necesitaban, más que nunca, monitorear la deserción, monitorear el aprendizaje. En este paso a la virtualidad, de un día a otro, para que pudieran enfrentar de mucha mejor forma la pandemia. Nosotros creamos YouPlaner con toda la tecnología que hay en el ecosistema de Microsoft, utilizando datos y algoritmos para que las instituciones tengan evidencias en la toma de decisiones. Especialmente Power BI, Microsoft Teams y la nube nos permitió pasar de la presencialidad a lo virtual sin tener que mover a nadie de su casa. Las herramientas tecnológicas que nos ha brindado YouPlaner nos abrió las puertas a preparar a los docentes, a los estudiantes, a tener automáticamente los horarios, los cursos, los sílabos y la interacción entre docente y alumno para que el ciclo académico no se paralice. La universidad pública y privada no ha parado. Eso ha permitido que más de 300.000 estudiantes puedan continuar llevando adelante sus estudios en medio de esta terrible pandemia. Muchos de nosotros somos primera generación que estudió en la universidad y sabemos del poder transformador que tiene la educación en la vida de las personas. Creemos que ese poder transformador se puede masificar y globalizar a través de la tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!